Gualaseo fue sede de la primera válida de la Copa Nacional de BMX, dando inicio a la temporada tricolor de este deporte. La nueva pista del Cantón Azuayo permitió el perfecto desarrollo de este evento deportivo, que contó con la presencia de nueve provincias y representantes del Perú. Romina Miranda de Pichincha y Cristian Castro se colocaron la medalla de la categoría Junior. Luego de una accidentada carrera, la invaboreña Carla Carrera se llevó el primer lugar en la élite. Seguida de Belén Ricaurte de Chimborazo y Pierina Ochoa de Guayas. Nuestro deporte es individual, pero nos unimos para lograr los cupos que queremos para las Olimpiadas. Nos hemos estado yendo muy bien en las carreras y tratamos de seguir mejorando, seguir en ese nivel para lograr los cupos que necesitamos. En varones fue primero el venezolano Rubén García, segundo Juan Francisco Borja de Pichincha y tercero Pablo Albarracín de la SUAI. En mayo tenemos la competencia de Brasil, el campeonato panamericano y claro, ahorita ya estamos armando un plan súper amplio para cumplir con todos los objetivos. Tulcán recibirá la segunda válida de la Copa Nacional durante el 3 y 14 de abril en la pista del Parque Ocho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!